Hola queridos amigos de la Defensa, estas son las principales noticias del día. Un inmueble servía de guarida para secuestradores. Cinco personas permanecían secuestradas en la cooperativa Juan Montalvo. Lo insólito era que la propiedad pertenecía a una odontóloga, cuyo hijo prestaba seguridad en el lugar. Zapatero a sus zapatos. Jaco Pérez anunció que retira el respaldo a la candidatura del doctor Tito Tomala, quien busca ser asambleísta por la provincia de Santa Elena. El anuncio fue oficializado en las redes sociales del partido. No puedo resolver su vida conforme a sus exigencias. El alcalde Aquiles Álvarez se pronunció tras una serie de comentarios y críticas por la construcción de pasos petonales en Vía a la Costa. Y entre otras noticias, pilas no te quedes sin agua. Más de 50 barrios del sur de Guayaquil tendrán un corte de agua de alrededor de 10 horas. El corte está previsto desde las 9 de la mañana a las 21 horas. ¡Socionaste! ¡Suscríbete al canal!